¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este nuestro espacio Aprende en Casa. El gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública nos brinda estos momentos para estar en contacto con ustedes, platicando, informando, haciendo algunas actividades, en fin, pasando de la mejor manera posible esta cuarentena. Hoy quiero hacer un reconocimiento especial y es al gobierno federal, quien a través de la Secretaría de Educación Pública ha hecho un gran esfuerzo para que los niños no perdieran su ciclo escolar, no perdieran el año. Sin duda alguna las escuelas fueron de las primeras cosas que cerraron y fue una decisión difícil, pero básicamente y lo más importante es que decidieron cerrar las escuelas para cuidar y proteger a nuestros niños y niñas y por supuesto a los maestros y maestras. La SEP y el gobierno federal tomaron esta decisión que fue bastante difícil a pesar de las dificultades que esto entrañaba. O sea, en ese momento la Secretaría y el gobierno pues trataron de hacer su máximo esfuerzo y lo lograron para continuar las clases y que los niños realmente no perdieran el año escolar. Y ese proyecto, ese programa que realizó la SEP se llama Aprende en Casa. Este programa se pudo ver a través de las plataformas digitales, a través de internet y también se pudo ver a través de la televisión abierta o los sistemas de cable. Sin lugar a dudas con las cifras que tenemos, pues el 46% de los hogares en nuestro país tienen acceso a estas nuevas tecnologías y por eso se decidió que estuviera en varias opciones, ya sea por internet o a través de la televisión abierta. Es interesante saber que 12 millones participaron, 12 millones de niños, de niñas, de estudiantes participaron en este programa. Al igual que una cifra bastante interesante, 900 mil maestros y maestras estuvieron. Un gran esfuerzo. Muchos de estos maestros o de estas maestras sin duda, pues no tenían muchos accesos a estas herramientas, no sabían bien a bien cómo utilizarlas. Para lo cual también la Secretaría de Educación Pública armó seminarios de capacitación. Se armaron cuatro seminarios que no sólo ayudaron a los maestros y a las maestras a capacitarse, sino también muchos padres, madres de familia o personas encargadas de cuidar a los niños se apoyaron en estos seminarios para poder así estar al pendiente de las cuestiones de sus hijos y de sus hijas en la escuela. Alrededor de 3 millones de personas participaron en estos seminarios. Otro de los grandes esfuerzos y merece un reconocimiento aparte es que muchas de estas cápsulas se lograron hacer en 15 lenguas indígenas y aún ahora se sigue trabajando para que éstas estén disponibles en todas las lenguas de nuestro país. Asimismo hicieron un gran esfuerzo al poner los libros de texto de manera virtual, es decir, que estaban en línea en internet y los niños podrían consultar todos los libros de texto. Es un gran esfuerzo de la Secretaría y asimismo del gobierno federal. Y lo más interesante y que de verdad todos ustedes se merecen un aplauso. Niños, niñas, maestros, maestras, padres, madres, cuidadores, todos los que estuvieron involucrados en esta situación que nos era totalmente ajena pero bien se pudo asimilar y de verdad acomodarnos a estas nuevas rutinas de estudiar en casa. Que yo sé porque he leído algunas opiniones que ¡Ay, no! Les gustaba más ir a la escuela. Así no tanto por las clases sino por ver a sus amigos. Eso dicen los niños y tienen razón porque el contacto social es muy importante. Pero quiero reconocer que 8 de cada 10 alumnos lograron completar sin duda alguna este ciclo escolar, sus estudios gracias a este programa Aprende en Casa. Un programa también reconocido por la UNESCO. Y bien, si no se ha podido llegar a toda la población, se está trabajando y la Secretaría de Educación Pública, así como el gobierno federal, está haciendo en estos momentos un gran esfuerzo para poder acceder a toda la población y que todos los niños y niñas de nuestro país tengan acceso a la educación. Es decir, a democratizar la educación en todo nuestro país. De verdad, mi mayor reconocimiento mío y de muchas personas a este gran esfuerzo que hizo el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública. ¡Aprende en Casa! Aquí nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias. 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 Gracias.